Hemos efectuado recorrido de visita de obra en nuestro contrato para la construcción de la doble calzada entre Zipaquirá y Ubaté y el mantenimiento entre Zipaquirá y Chiquinquirá, encontrando que en la variante de Zipaquirá llevamos un avance superior al 95% y un avance del 34% en la obra en general. Son inversiones de más de 550 mil millones de pesos que el INVIAS realiza en la red vial nacional. Mejorando de esta manera la transitabilidad de la región y llevando justicia social a nuestros territorios.